Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios los resucitó de entre los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a la justificación y por la profesión desde los labios a la salvación. Dice la Escritura, nadie que cree en Él quedará defraudado, porque no hay distinción entre judío y griego, ya que uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan. Pues todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. Ahora bien, ¿cómo van a invocarlo si no creen en Él? ¿Cómo van a creer si no oyen hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si alguien que proclame? ¿Y cómo van a proclamar si no los envían? Lo dice la Escritura, qué hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio. Pero no todos han prestado oídos al Evangelio. Como dice Isaías, Señor, ¿quién ha dado fe a nuestro mensaje? Así pues, la fe nace del mensaje, y el mensaje consiste en hablar de Cristo. Pero yo pregunto, ¿es que no lo han oído? Todo lo contrario, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. ¡Gracias! ¡Gracias! A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. ¡Gracias! 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 Dios los pies y aquellos que traen las buenas nuevas. Así que algunos son enviados para predicar la palabra de Cristo, para predicar lo que nos enseñó Cristo. Su voz, dice, San Pablo, va a todas partes del mundo, a todos los confines. Y entonces, por mediación de escuchar esa palabra, la persona llega a la fe. Al escuchar, él tiene fe en lo que ha escuchado. Y entonces cree, nadie que crea será avergonzado porque será salvado. Le llamará en el nombre del Señor y el Señor le responderá. Así que estas son vocaciones interesantes, el ir a predicar y salvar con la verdad, que la gente tiene que escuchar esa verdad para llegar con la fe a ser salvados. La verdad de la palabra de Dios es algo que no se desvanece. No es una palabra entre muchas, sino que es esta palabra única que posee la verdad salvadora para con nosotros. Sí, ellos tiraron la red y siguieron al Señor para predicar su palabra. Si recordamos en el Vaticano II, hubo una sección del documento sobre la iglesia acerca del llamado universal a la santidad. A veces yo pienso acerca de esto en momentos del Evangelio como este y que son llamados estos hombres a una vocación tan especial, pero todos hemos sido llamados a la santidad. No importa cuál sea su vocación en la vida. Y esto lo hace claro acerca de las tradiciones de la iglesia, que la iglesia es santa, que Cristo entregó su vida por santificar la vida de otros. Ama a su novia, que es la iglesia, al darle a ella al Espíritu Santo para que ella posea esa verdad que salva y que predica y tiene los sacramentos para santificar a todos. Pueden escucharme porque está lloviendo mucho y tenemos una tremenda agua, cero aquí, apenas se puede escuchar. Pero bueno, esperemos que salga la palabra mía. También menciona que hay diferentes expresiones de esta santidad en diferentes individuos según su estilo de vida. Tendré diferentes expresiones a lo que hemos sido llamados en la vida. Ahora, Él nos ha dado su palabra en Él y que ese Espíritu Santo que nos santifica y que nos permite responder a esa llamada de ser perfectos como nuestro Santo Padre lo es, nos dice Jesús. Por lo tanto, es esa perfección, que es la perfección de la caridad, de amar a Dios y de que nosotros podamos amarnos mutuamente como Cristo nos ha amado para irradiar este amor. Por lo tanto, el Concilio ha dicho que los seguidores de Cristo son llamados por Dios, no por sus obras, ni por capacidades naturales, ni por lo que hagan, sino de acuerdo con su propio propósito y gracia. Estos hombres eran pescadores en Galilea, en la parte norte, al norte de Jerusalén, y Él los llama desde sus ocupaciones muy sencillas para ser apóstoles. Y ellos son justificados ante el Señor porque en el bautismo de la fe ellos se convirtieron en hijos de Dios y comparten la naturaleza de Él que se ha hecho santa por el don de Dios. El Concilio dice que tenemos que sostenernos en nuestra vida, en esa santidad que hemos recibido, hemos recibido ese Espíritu Santo en el bautismo, en la confirmación, en la Eucaristía, pero tenemos que afianzarnos de ella para manifestarnos esa gracia bautismal que se nos ha dado. Todo el mundo sabe que se necesita perseverancia para crecer en la santidad, pero todos hemos sido llamados a esa plenitud de la vida, en la perfección de la caridad y que tenemos que utilizar nuestra fuerza, dice el Concilio, de acuerdo con esto y que lo hemos recibido como un don de Cristo. Usen toda su fuerza que se nos ha dado y a veces lo que es necesario es perseverar para defender todo lo que tenemos. Por lo tanto, hemos de dedicarnos al servicio a Dios, a nuestro prójimo, a toda persona. Toda persona tiene que andar sin titubeos de acuerdo con sus dones personales y deberes en el camino de la fe vida que nos hace sentir, nos hace tener fe. A veces esto puede ser un reto. Quizás uno quiera mirar a otros y sentirnos celosos, quizás por algunos dones que ellos tengan, vocaciones que tengan, pero todos nosotros tenemos que caminar de acuerdo con nuestros dones que nos ha dado el Señor para servir al cuerpo de Cristo, para edificar el cuerpo de Cristo. Por último, el Concilio entonces habla sobre las distintas vocaciones de la vida y dice, por último, todo lo que es la fe en Cristo, lo que sean las condiciones y circunstancias de la vida de ellos, de hecho, por todo esto, incrementará a diario la santidad de ellos si reciben todas las cosas con fe de la mano de su Padre Celestial y que cooperarán con la santa voluntad suya. Tenemos primeramente que creer, tener este servicio temporal para con nuestros hermanos en el mundo, para ver que la providencia de Dios está guiando nuestra vida. No tenemos que tratar de buscar lo extraordinario porque cada día nos da los medios para aceptar lo que sea que haya en nuestra vida, la fe, la cruz, las cosas buenas, las obras que se nos han dado a hacer que a diario aumentaremos en santidad. En nosotros no es algo que tengamos que componer, no es algo extraordinario, sino algo muy ordinario en el camino ordinario de nuestra vida que podemos crecer. Es un don enorme, hermoso y una gran oportunidad. Y el motivo es que es la obra de Dios en nosotros. Nos ha dado Él, Su Espíritu Santo y cooperamos nosotros de acuerdo con la vocación que se nos ha dado personalmente. Por lo tanto, los santos nos dan a nosotros un testimonio hermoso de obediencia y de fe. Inmediatamente tiraron sus redes y hicieron al Señor. Eso es lo mismo en cuanto a docilidad, fe y perseverancia.